¿Qué onda damas y caballeros? Hoy es el penúltimo día de octubre y quería enseñarles a ustedes, los señoritos y señoritas, otra, digamos, desventaja de vivir en un pueblo de Dakota del Norte... aquí. Viviendo aquí si quieres hacer viajes de avión tienes que viajar y no hay opciones cerca y les estoy explicando eso porque hoy nos toca ir por pues mi suegra pero no me gusta llamarle suegra porque no sé esa palabra suena fuerte es mejor la madre no la mamá la mamá de mi esposa la mamá de mi amor la mamá de mi querida la abuela de mis hijos no sé pero nos vamos nos vamos a ir por ella porque ella viene hoy al aeropuerto de Bismarck que está algo lejos a tres horas de aquí si han visto mis otros videos han visto cómo es viajar aquí en este en este estado es medio diferente en el invierno y todavía no han visto tanto de eso les prometo que van a ver eso en este año nos va a tocar bien duro cuando uno quiere viajar por avión de este pueblo donde vivimos tiene algunas opciones no hay un aeropuerto aquí mismo en este bueno si hay un aeropuerto en este pueblo pero está chiquito es un aeropuerto de avionetas nada grande no hay ninguna forma sólo los millonarios con sus aviones privados pueden salir de aquí si eres una persona normal tienes que salir de una de tres si tres ciudades que ninguno está muy cerca la más cercana está a una hora de hecho decidí usar este cuadro como el mapa entonces voy a tomar la cámara a ver si sirve prender la luz ok este cuadro obviamente son calacas porque me encanta el día de muertos me encanta todo ese estilo de hecho mañana para halloween voy a hacer catherine si quieren ver eso se pueden meter a mi instagram para ver fotos de halloween mañana pero bueno ok esto es el mapa de dakota del norte si se entienden ok este este punto de la nariz es el pueblo donde vivimos generalmente si queremos ir a walmart o hacer compras tenemos que viajar hasta este punto aquí a una hora de donde vivimos ahí también hay un aeropuerto pero desafortunadamente gracias a la pandemia no hay forma de salir de ahí porque los aerolíneas han desconectado su servicio de ahí bueno la aerolínea que usamos no sale de ahí ahorita entonces tenemos dos opciones más uno es viajar a dos horas hasta este ojo y puede salir de ahí pero también nosotros vamos a ir hasta la barbilla que se encuentra ahí es bismarck ok no sé si se entiende pero el chiste es de que está bien lejos sale ok de vuelta a esto tenemos que viajar tres horas porque los boletos más baratos salieron de ahí es la capital del estado y generalmente se encuentran los boletos más baratos entonces hoy tenemos que viajar tres horas para ir por ella mi querida suegra mamá de mi esposa y después otros tres horas viajar otros tres horas para aquí pero antes de ir por ella toca hacer ejercicio no 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 mi esposa y yo también vamos por vacunas bueno no están haciendo las vacunas hasta la próxima semana aquí en en este pueblo entonces mejor vamos a pasar al gran centro comercial de este pueblo mira la tienda de un dólar tenemos que ir por nuestros hijos a la escuela ok los niños vámonos y a comenzar el largo camino al aeropuerto de bismarck aquí está una buena vista del pueblo no es nada bonito pero en la familia sí ok quién sabe si me pueden escuchar porque está haciendo mucho aire pero no podía pasar esta parte de donde vivimos sin pararme a mostrar la hermosa vista de el parque nacional de Teodoro Roosevelt un presidente de aquí y aquí es este es un parque nacional donde hay muchos búhalos y no sé qué más y no sé si me escuchan gracias aire de Nortacoda pero pondré subtítulos si no me escuchan pero esto es esto es ahí está el río Little Missouri el pequeño Missouri River y y no sé qué más decir simplemente está bien bonito y ahí está la hermosa camioneta de Toyota bien ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos aquí que dice Orgullo de Pumas Ha de ser de una preparatoria ¡Mira como no está poniendo atención a la calle! Esta es la ciudad de Dickinson Está a 1 hora y 20 minutos de donde vivimos y tenemos que viajar aquí para las citas de doctor cuando venimos con los niños porque su doctor se encuentra aquí y pues aquí está no es muy grande pero es mucho más grande que nuestro pueblito y ahora estando aquí en Dickinson falta, bueno ya ha sido 1 hora y 20 minutos y falta, ¿cuándo falta más? como otra hora y media hora y media para llegar a Bismarck y pues todo se ve igual entonces tendré aquí Bismarck pero a ver si lo ven bonito de ustedes lo que acaban de ver es una escultura de metal y el puente que apenas habíamos pasado es el principio de una carretera donde hay un montón de esas esculturas según lo que se vio un señor se estaba aburriendo en su jubilación y se puso a construir un montón de esas esculturas y pues ahí están en su jubilación en su jubilación en su jubilación ¡Gracias! Por fin hemos llegado a Bismarck después de casi tres horas viajando y ha sido largo el camino y no sé si han visto, pero ¿cómo cambió el clima? Se bajó la temperatura, 20 grados, ¿20? Sí, de 60 estamos, mira, 37 grados, 37 grados y frío y por fin, bueno, qué bueno que hemos llegado porque, bueno, varias razones, uno, porque hizo mucho aire y la camioneta se ha bajado mucho de gasolina. Tenemos que pasar por gasolina, pero otra razón más importante es porque tengo muchas ganas de hacer pipí. Y bueno, hemos llegado dos horas antes de que llegue el avión de la mamá de mi esposa, la querida moza. Y cuando uno tiene tiempo libre en la ciudad de Bismarck se hace una cosa. ¿Y qué? Pues te vas a Costco, ¿no? Costco, ¡cómo me encanta Costco! Es una de las tiendas de nuestros lugares más favoritos. ¿Por qué? Pues porque tiene todo y es también chido y pues somos una familia grande y más o menos tenemos tres hijos. Quiero decir a todos ustedes que tienen un Costco cercano a donde viven, que envidia. Costco también vende gasolina. Un precio más barato. Vámonos. Vamos a comer. Y ahora vamos llegando al aeropuerto de Bismarck, donde ya llegó el avión de la mamá de mi querida. Y cuando íbamos llegando, su avión se pasó encima de nosotros. O sea, arriba de nosotros. Llegando al aeropuerto. Estuvo chido. ¿Están emocionados? ¿Papi? ¿Para ver a la abuelita? ¿No ves nada? A lo mejor no se ve nada. Ya por fin estamos esperando. Mi querida esposa se fue por su mamá. Y ahorita salen. Todavía faltan tres horas para regresar. Son las siete y media. Entonces vamos a llegar a las diez y media de la noche. Bien cansados. Ojalá no me duermo en el camino. Estaría bien. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Espero que puedan seguir disfrutando mis videos. Y si les gustó ponle un me gusta y por favor suscríbanse al canal para que podamos tener una familia gigante con el güero guapo y compártanlo. Compártan este video y cualquier otro comentario. Si quieren algún tipo de video. Si tienen alguna idea de que puedo hacer en mis videos. Pues a mí avisan. Hasta la próxima y muchas gracias por seguirme. Adiós. 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 Adiós.